Actualidad. La clave para alcanzar la máxima eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua está en la innovación tecnológica. Este elemento será el eje central del V Seminario Técnico Internacional de Aguas, organizado por INEA el próximo 22 de septiembre. De esta manera y siguiendo la línea de los retos del Pacto Verde Europeo, Greendale, la Agenda 2030 y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, expertos nacionales e internacionales debatirán en torno a temáticas de interés como lo son la circularidad del agua y la digitalización, entre otras.